Un boqueto, un boqueto de violetas le mandí Sin una palabra yo atrás lo recibí Un boqueto de violetas otro día te mandí Y si mismo una palabra yo atrás lo recibí Y si mismo una palabra yo atrás lo recibí Y ya lo sé que no me quieres y que amas mi Javier Y ya lo sé que tú te mueres que él quita su mujer Y ya lo sé que tú te mueres que él quita su mujer Y ya lo sé que tú te mueres que él quita su mujer Y ya lo sé que tú te mueres que él quita su mujer Y ya lo sé que yo seré tu goma ¡Oh! ¡Hey! ¡Opla! ¡Oh! 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 ¡Oh!